Y dicho esto, vamos con el vídeo de hoy que viene bien cargadito, es que no sabría ni cómo llamar al vídeo de hoy. Bueno sí, una buena forma de llamar al vídeo de hoy sería herpes genital. Hoy vamos a ver una serie de vídeos que me enfadan, que me ponen violento, agresivo, me dan ganas de comerme a mi abuela. En esta vida hay vídeos graciosos, vídeos que no tienen ni puta gracia, y luego están los vídeos que generan violencia, que sacan de ti, lo peor. Qué linda se ve amor, ahí en ese vídeo que se tomó, que se grabó ayer. Algo que me fijé en un primer momento es que él habla como si estuviera interpretando el papel de su vida, como si estuviera en Hollywood haciendo un casting para ser el protagonista de la película romántica del año. ¿Y por qué no ha hablado, por amor? No ha hablado en el vídeo que usted tomó, pues. Yo creo que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Miren, ahí estoy yo, miren, donde trabajo, en la caseta. Sí, ahí en la caseta donde trabajo yo, en los robles. Y algo así porque me están comiendo la tortilla. Eh, a ver, como, no sé como, no sé qué decir. La verdad es que me he quedado, mira, yo creo que la mejor manera de reaccionar a esto que acabamos de ver, es utilizando una reacción tuya. O sea, no hace falta ni que yo haga nada. Eso exactamente es lo que opino yo de este vídeo. Es que esa cara lo define a la perfección. Sí, me entendejo con la taflo. Má, me, me. Tenga mi perro. Me entendejo pegándole machín al bajón por me entendejo. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, eh. Jesucristo. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eras tú El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor... A ver, amigo, a ver, a ver Vamos a ver Me alegra, me congratula que estés orgulloso de tu cuerpo Lo digo en serio, me alegra que te gustes Pero con este vídeo, ¿tú qué me quieres decir a mí? Es decir, cuando subes esto, ¿qué sensación me quieres transmitir? No lo entiendo Quizás este vídeo lo ve una niña de 12, 13 años y dice Uy, qué mono es Pero tú tienes que tener la mente abierta, ¿no? Y es que cuando subes algo a internet lo puede ver una niña O lo puedo ver yo Que ni soy una niña, ni tengo 13 años y tengo muy mala hostia Pero tranquilo, amigo mío Si te sirve de consuelo, no eres el único En este planeta, hombres cangrejo sobran Sobran ¿A usted que lo cela la muchacha? ¿A yo? ¿A usted? Si, a yo, me cela ella, sí ¿Y por eso tomó hierbicida? Sí, el problema es así, ¿verdad? Yo vengo a trabajar a las 5 de la tarde Vengo a mi... Caballero, ¿por qué lo estuvieron? Último momento El boy es que me ha visto controlado a vos, amigo A ver, esto no lo acabo de entender muy bien Espera que me coloco bien un poquito el ano, ¿vale? Porque es que si lo tengo torcido, no lo entiendo Caballero, ¿por qué lo estuvieron? El boy es que me ha visto controlado a vos, amigo Pregunto nada más No, te digo, así como tu familia que te juzga Toda la gente hondureña que vos tenés clave con todo el mundo ¿Por qué tengo clave yo? ¿Por qué? Porque el cocinero me está juzgando algo que no Que te tienen detenido supuestamente ellos Me he encontrado vos Mira, te lo digo Toda la gente que es humilde Por así, te voy a trabajar Que yo vengo de trabajar Y vos me estás haciendo dos cuadros Este vídeo realmente no sé de qué va Lo único que se ve es un chaval cabreado, ¿no? Es un chaval que está amenazando a cámara En la ciudad de La Ceiba Donde las personas pues están haciendo fila Para poder recibir su remesa ¿Usted está esperando alguna remesa? Estamos esperando, amores Estamos esperando aquí la remesa Y tenemos... Yo estoy aquí en las seis de la mañana Y quiero decirle a toda la gente que Papi, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¿A qué? ¿Cómo es el púnel? Sí, llámala No, no, porque uno quiere que yo pase ¿Explican todas las que tienen? ¿Qué? No, es que usted es ebrio ¿Usted anda ebrio, creo? ¿Quién? ¿Quién anda ebrio? Lame la verga vos, no jodas Estos magias ahí quieren, ¿ves? Oíme vos ¿Qué ando vos? Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! Me tengo que ir Ahora, en serio, espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído que eso es lo más importante Y si os gustaría que Si pasan las fronteras Haga otro vídeo Déjame un like Que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!